¡Suscríbete al canal! Este es el caso de Enrique Pastry. Enrique Pastry nace de una familia puertorriqueña que, como muchos, le tocó reinventarse en medio de la pandemia, confeccionando una gran variedad de ricos postres para toda la ocasión desde su hogar. Realizan entregas, lo pueden conseguir en Facebook como Enrique Pastry o escribiéndole al WhatsApp. Mira, tienen 787-213-2158. ¡Qué rico! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah! Este... ¡No, no! ¡No perdone! ¡No! 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 ¡No!